¿Cómo deshacerse de la tiña? La tiña inguinal, médicamente conocida como tiña crural, es una infección micótica causada por el hongo tricopitón rubrún. Este tipo de tiña afecta tanto a hombres y mujeres y se presenta comúnmente en la ingle, las nalgas, los genitales y muslos internos. Sin embargo, es más común en hombres. Otros factores que aumentan el riesgo de desarrollar este problema son el sobrepeso, el uso de ropa interior ajustada, suboración excesiva y tener un sistema inmunológico debilitado. Algunos de los síntomas de la tiña inguinal son picor, enrojecimiento, sensación de ardor y descamación de la piel. La tiña inguinal es muy contagiosa por lo que no compartir sus pertenencias personales con los demás. A pesar de que no es una condición médica seria, puede ser muy incómoda y embarazosa. Afortunadamente, varios remedios caseros naturales pueden proporcionar alivio de este problema. No tomar en cuenta estos remedios como un sustituto de los medicamentos antifúngicos estándar. 3. Aceite de árbol de té El aceite de árbol de té tiene propiedades antifúngicas naturales que pueden tratar con eficacia la tiña inguinal, junto con otros tipos de infecciones de la piel. También cuenta con una limpieza profunda y elementos estimulantes junto con un potente antibacteriano. También ayudará a aliviar el picor y la inflamación asociada con la tiña inguinal. Utilice una bola de algodón para aplicar el aceite de árbol de té sobre la piel afectada dos veces al día. Continuar durante unos días hasta que los síntomas desaparezcan por completo. Si le produce una gran cantidad de sensación de ardor, puede utilizar combinación de 4 o 5 gotas de aceite de árbol de té en una cucharada de aceite de coco y luego usarlo. Otra opción es añadir unas gotas de aceite de árbol de té al agua del baño y remojarse en esta durante unos 15 minutos. También puede utilizar gel de ducha o jabón que contenga aceite de árbol de té. 3. Vinagre de manzana El lavado de la piel infectada con vinagre de manzana es una gran manera de hacer frente a la tiña inguinal. El vinagre de manzana tiene fuertes propiedades antifúngicas y antibacterianas para curar y controlar diversas infecciones de la piel. Mezcle 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana en 2 tazas de agua tibia. Lave el área infectada con esta solución y deje que se seque por sí sola. Repetir este proceso 2 o 3 veces al día, especialmente antes de irse a la cama. 4. Frotar alcohol Frotar alcohol es otro remedio casero eficaz para la tiña inguinal, ya que mata el hongo que causa la infección. Además, al ser un agente de secado, ayuda a mantener seca la zona afectada. Los hongos prosperan en ambientes cálidos y húmedos. Sumerge una bola de algodón en alcohol isopropílico al 90%. Aplícalo sobre la zona afectada. No es necesario que se lo quite, ya que el alcohol se evapora rápidamente. Haga esto un par de veces al día hasta que esté satisfecho con los resultados. 5. Listerine El Listerine es un excelente remedio casero para las infecciones micóticas, tales como la tiña inguinal y el pie de atleta, gracias a sus propiedades antisépticas, antifúngicas y antibacterianas. Utilice una bola de algodón para aplicar el enjuague bucal Listerine ámbar sobre la piel afectada y dejar actuar hasta que se seque por completo. Inicialmente hará daño, pero pronto tendrá alivio de la irritación y la inflamación. Repita tres o cuatro veces al día durante unos meses para un alivio completo. 6. No use Listerine en heridas abiertas. 7. Vinagre blanco El vinagre blanco también puede ser de gran ayuda en el tratamiento de una infección de la piel como la tiña inguinal, ya que tiene propiedades antifúngicas y antisépticas. Mezcle una parte de vinagre blanco y cuatro partes de agua. Empapar un paño en esta solución y utilizar para lavar el área afectada, suave y profundamente. Deje que la solución se seque por sí sola, usted no necesita enjuagar. Repetir una o dos veces al día. Otra opción es aplicar una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y aceite de coco en la piel afectada. Dejar actuar durante un par de horas antes de lavarlo. Haga esto dos veces al día hasta deshacerse del problema. Así que ya sabes amigo cómo combatir la tiña.